Música Al monte yo volveré, espera mañana el pollo Al monte yo volveré, espera mañana el pollo Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Y llegar a mi destino, guiada por el sin sol Al monte yo volveré, espera mañana el pollo Al monte yo volveré, espera mañana el pollo El sol en el horizonte, el olor a la guayaba El sol en el horizonte, el olor a la guayaba Era lo que yo anhelaba, por eso me voy pa'l monte Al monte yo volveré, espera mañana el pollo Al monte yo volveré, espera mañana el pollo Espérame en el pollo Espera mañana el pollo Ponde el camino que te lleva al río Espera mañana el pollo Espera mañana el pollo Baila con la palma porque te sale del alma Espera mañana el pollo Porque el sentimiento de mi son Espera mañana el pollo Ahí vuelvo llegando al monte Espera mañana el pollo Espera mañana el pollo Espera mañana el pollo Espera mañana el pollo Yo prendo una vela para mi lengua Miro los copos a ver que me dan Cuando yo quiero salir a bailar Siempre me protege el lengua Yo llamo a mi lengua Abuquenque Y él me responde Abuquenque Viene que viene mi lengua Con su tambor en su atar El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, ni coco lo pillan Y cuyo el este va a la yiqui El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, a disculpa papua Como vale o rincha el lengua El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, es un santo de verdad El lengua, el lengua, el lengua, el lengua, el lengua Cuando lo llamo responde El lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, el lengua que viene El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua, es un santo de verdad El lengua, el lengua, el lengua, el lengua Taba con rumba y sabor Yo prendo una vela para mi lengua Miro los copos a ver que me dan Cuando yo quiero salir a bailar Siempre me protege el lengua Yo llamo a mi lengua A buquenque Y él me responde A buquenque Viene que viene mi lengua Con su tambor en su aguja Lengua, 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 Lengua Lengua, ni coco lo pilla Y cuye le te va a dar a la chiqui Lengua, 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 Lengua Lengua, ni coco lo pilla Como un barrio rica el Elegua, 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 es un santo de venta, Elegua, 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 Abre y Cierra los caminos, el dueño de mi destino, Elegua, 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 Elegua. El bandero de la sabana y el monte cuando lo llamo responde. Elegua, 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 que viene el Elegua. Elegua, 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 oh, Elegua, oh, allá, Elegua, 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 Abre y Bada, La ropa, tracen la papa, el lenguacola El lenguaje, el lenguaje, el lenguaje El lenguaje, el lenguaje, es un santo de venta El lenguaje, el lenguaje, el lenguaje Ya me responde a Jukenke El lenguaje, el lenguaje Quien no es lenguaje, el lenguaje Delewa, delewa, el pico coro pilla. Delewa, delewa, para su mayo mamaneña. Delewa, delewa, tabaco, rumba y sabor. Delewa, delewa, suena los cueros frente al tambor. Delewa, 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 delewa. Delewa, 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 delewa.